Cuestión de la leche barata, la cuestión al respecto de la presión sobre Mastelones, sobre la Serenísima, los comentarios al respecto de que esto es la consecuencia de la situación que atraviesa Sancor. Bueno, Mar del Plata tiene una usina láctea histórica que ha pasado por diversas circunstancias. Tuvo Eras de Esplendor, después fue despedazada y destrozada por Florencio Alderiglesias, que se la entregó a otro grupo que la terminó de arruinar. Y a partir de allí se fue construyendo laboriosamente y no sin inconvenientes, sino sin mucho conflicto y mucha lucha, la planta láctea al amanecer. Para hablar de esto está en línea Fabio Pandiani. Fabio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va, Jacobo? Bien, decime, ¿cómo están ustedes con la provisión de leche primero? ¿Y en qué precio tienen la leche más barata? Que parece ser, en los últimos días, entre otros, Mariano Nogorodich ha hecho un escándalo con eso, diciendo que no hay leche barata en toda la Argentina, o leche de primer precio, por llamarla de un modo seguramente más adecuado. Bueno, nosotros en la provisión de leche estamos alrededor de los 70.000 litros, donde también tuvimos época donde estábamos los 100.000, ¿no? Pero bueno, la situación económica hace que uno se achique los pantalones, y hoy estamos en 70.000 litros de leche, haciendo una producción óptima a la necesidad, ¿a qué me refiero? Que hoy hay mucha gente que ya hay productos que no lo consumen porque el valor del producto es alto y tratan de buscar lo necesario, ¿no? Que es la leche, el cremoso, el dulce de leche, y por ahí un poco de yogur, no existe económico. Y bueno, y el precio de la leche nosotros en las ventas al público directo de fábrica, hoy está a 37 pesos al litro. Y eso hace que haya una demanda muy grande en litros de leche en las ventas del público nuestro, ¿no? Que hoy nosotros lo intentamos hacer por una cuestión social, y eso nos va a dar una rentabilidad y una circulación financiera para seguir sosteniendo y comprando leche en los tambos, que hoy también es una problemática, ¿no? Conseguir leche en los tambos porque hay las grandes empresas que pelean de una forma muy atroz para secar la leche en polvo y aportarla. Bien, decime una cosa, mirá qué dato estás tirando vos. O sea, en este momento hay una buena situación en términos de exportar leche en polvo. Sí, 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 eso sí. Y con todo respeto, hoy me parece que hoy el tambero en sí, el valor de precio que se le está pagando al tambero por primera vez después de dos años, tres años, la leche es rentable al productor tambero, y ellos pueden seguir en esa actividad, ¿no? Porque había muchos tamberos que estaban optando dedicarse a otra actividad, a la agricultura, y la vaca la mandaban al matarife, ¿no? Porque los costos eran muy bajos de lo que se pagaba por litro de leche, y eso hizo que muchos tambos cerraran. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, si se sostiene eso, los productores tamberos están salvando ya los costos de lo que es producir la leche, y eso hace una expectativa que haya leche no solamente para la cooperativa, sino para todas las empresas lácteas, ¿no? Porque están muy complicadas. Decime una cosa, y ustedes básicamente, ¿dónde están los tambos de los que se abastecen? ¿Están acá en el Partido General Porredón? ¿Están en la zona de Tandil? Tenemos un tambo acá en el Partido General Porredón, tenemos tres o cuatro tambos en la zona de Baicarce, y después el total lo tenemos todo en la zona de Tandil, Vela, Benito Juárez. ¿Y quién más viene a comprar acá, digamos? ¿Quién es el, además del obvio, que es la Serenísima, que es Mastelone, ¿quién es el otro operador grande que presiona sobre el precio y sobre el tambero, contra ustedes, por ejemplo? Y hoy están viniendo empresas a la cuenca Marisierra, porque acabo de recalcar que esta cuenca fue la que menos fue perjudicada con el tema climático, el tema de inundaciones, que eso también fue la complicación en Santa Fe y Córdoba, y hoy están viniendo empresas de Córdoba y Santa Fe a buscar leche acá, a un precio totalmente alto, porque si al exportar eso de leche en polvo pueden pagar el precio a valor dólar, y con plazos muy cortos, y a veces hay algunos tambos, algunas usinas que pagan, hacen pagos adelantados, ¿no? Pero sí sé que vienen de Santa Fe y Córdoba a esta cuenca a buscar leche, y bueno, y eso repercute que nosotros salgamos a comprar casi el mismo precio y bajar los plazos de pago a los tambos, y eso a veces nosotros se nos complica, pero bueno, gracias a Dios tenemos los locales que nos hacen de hincapié o de puentes para subsistir. Claro, o sea, ustedes con la venta al público están, digamos, bancando la diferencia que implicaría si le tenés que pasar el precio a alguien que después carga para tenerlo en su propia góndola, digamos. Sí, 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 porque hoy el intermediario hoy obligado tiene que remarcar muy alto para que le sirva a vender, después eso va a otra distribuidora y ese está obligado a remarcar un porcentaje más, y esto el producto lo hace elevar. Yo sé que hay leche de la cooperativa del amanecer, casi a 48 pesos, pero bueno, sabemos que el que la distribuye tiene que sacar su rentabilidad, entonces eso hace que hoy se dispare. Bueno, sé que las cadenas de supermercados también tienen mucha facilidad de conseguir precios por la forma de volumen que manejan, pero también a nosotros nos hace difícil quitar con ellos por cómo pagan, ¿no? Claro. Si vos tenés plazo largo de pago y vos la leche la estás comprando para competir con las grandes empresas en los tambos a corto plazo, nos explotamos, se estrella. Claro, decime, ¿y quiénes son los jugadores en el negocio de la exportación de leche pasteurizada? Perdón, no es pasteurizada, toda la leche pasteurizada. Sí, la leche cruda, sí. Hoy pisa muy fuerte Zaputo, que eso está en Córdoba, ellos procesan alrededor de 5 o 6 millones de litros por día, y hay alrededor de 12 millones, 11 millones de litros en todo el país, o sea que ha bajado también la recolección de leche a nivel nacional y el mayor concentrado de leche es esta empresa, ¿no? Y eso hace que el consumo interno no tenga leche para producir, ¿no? Que las pymes, principalmente las pymes pequeñas, se les complique producir y vender. Bueno, y sabemos que no hay mercadería. Lo poco de vos producí y lo tenés vendido, pero también tiene que ver si vos pones un queso sardo a 500, 600 pesos, porque no hay, la gente no tiene plata para comprar eso, es real, no hay plata en la calle para esas necesidades, ¿no? Bueno, una de las razones por las que no hay plata en la calle es porque todo el sistema de precios está absolutamente desquiciado, más allá de lo que esté el valor del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que la verdad que nos estás ilustrando de una manera muy importante sobre esto, porque fíjate vos que en general los títulos se agotan en decir, no hay leche en sachet, ¿no? O no hay leche de primer precio. Y por lo visto, bueno, hay una jugada que es mucho más grosa que toda esa mirada chiquitita sobre el tema. Sí, sí, también he visto que hay gente que la está pasando mal, que saben que hay algún tambo cerca de alguna ciudad y Aníbal va a tratar de comprar leche cruda allá, lo hemos visto en Rosario, han intentado hacerlo en Balcarce, comprar leche de leche en el tambo directo porque no pueden comprar un litro de sachet a 50 mango o a 48 mango. Esa problemática estuvo en el 2001, pero no es tan atroz como ahora. También sabemos que la cadena de producción, de elaboración, ha cambiado un montón. Hay mucha leche que no es leche porque estás obligado a donde nosotros hoy no lo hacemos porque copiamos la receta de la familia Vega y seguimos haciendo lo que hizo la familia Vega, pero hay muchas empresas para que les dé los números, tratan de sacarle el rinde o agregarle cosas a cualquier producto para tener los costes, ¿no? Ahora, decime en esto que vos estás diciendo, que bromatológicamente es complejo. ¿Y quién controla la calidad? ¿Quién controla que lo que fui a comprar creyendo que es leche, es leche? En el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud y sí sé que se está haciendo porque hay muchos controles. Hoy se está controlando muy bien eso, pero bueno, hay código alimenticio que a veces son aprobados y a veces hay algunos distribuidores que nosotros por ahí vendemos y te dicen, mirá, tiene forma de queso, color a queso, gusto a queso y es queso, y a veces no es queso. No sé si me explico. Pero bueno, eso también ha variado un montón, ¿no? Claro. Y también hace para influir los costos. Bueno, en el tema del queso es medio histórico eso, oscilarás, imagino yo, con las épocas, con los momentos, pero es histórico eso, ¿no? No siempre lo que compraste como queso es queso. Sí, eso es histórico. Y decime, bueno, en este contexto, por ejemplo, habiendo, como está hoy, por lo menos, desaparecido Sancor del centro de la escena, ¿eso los benefició a ustedes? Por un lado nos benefició y por otro lado perjudicó porque la mayoría de los tambos que tenía Sancor se lo quedaron los monopolios grandes y ya se veía un montón de tambos de Sancor que cerraron y nunca más abrieron. Es grave la situación, es muy grave. Creo que el lugar de góndola de Sancor se pensaba que iba a estar repartido por un montón de pymes chiquitas, marcas diversas para ocupar el lugar ese y hoy no se ve. Creo que las empresas más grandes siguen manejando las góndolas de las cadenas de supermercados, donde no está Sancor, las pymes no aparecieron más. Pero bueno, yo he recorrido, he estado en Brisbane y que se ha conformado una cooperativa con nueve o diez trabajadores de la ex Sancor, que hay una fábrica de Sancor ahí, muy grande. Realmente ellos copiaron el modelo nuestro, estuvieron con nosotros acá dos o tres reuniones y bueno, se lanzaron a abrir la cooperativa y ellos mismos dicen, hasta un pueblo cerró pero esa leche la monopolizó un solo sector, no fue a distintas usinas para seguir generando puestos de trabajo. Se monopolizó en un sector y ahí quedó y eso perjudicó porque el resto de la gente no tuvo trabajo y tampoco se ve en Góndole, pero también sabemos que acá, por lo menos en la cuenca Marisierra que Sancor levantaba leche, había dejado un tendal de alrededor de cinco o seis millones de pesos en tambos, que algunos tambos estuvieron a punto de cerrar y otros cerrar. Claro. Fabio, bueno, desde ya, gracias por los minutos y también por toda la ilustración que nos diste sobre un tema que por lo visto no solo tiene más jugadores que los que aparecen habitualmente en los medios, sino que se han abierto, digamos, parámetros nuevos. Esto es, digamos, tamberos que están recibiendo un precio justo y también otros jugadores que están haciendo un negocio importante en la exportación de leche elaborada. Gracias por todo, muy amable, buena jornada. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecerle y decirle feliz día a todos los trabajadores a partir del primero de mayo porque para nosotros es un día clave y para todos los trabajadores, bueno, y especialmente a nuestros compañeros acá que trabajamos, que tengan un feliz día trabajador. Bueno, gracias, muy amable, nos ven. Seguimos en un instante.